El gobierno debe sobrevivir. Me han bajado la pensión. Ahora tengo que pagar las medicinas. Es una serie de cosas que no se puede aguantar. Están clamando por unas pensiones públicas y no privadas. La sanidad, la educación, las pensiones, todo tiene que ser privado. Es el fondo del reserva el que ayuda en determinados momentos a pagar puntualmente las pensiones de los españoles. Hemos estado toda la vida trabajando y pagando nuestro dinero para luego tener una pensión. En este mundo neoliberal capitalista que tenemos encima. Esto no nos debe alarmar, sino que nos debe tranquilizar. No nos la pueden bajar. No hay ningún problema. No nos la pueden bajar. Gobierno ladrón nos roba la pensión. No saben gobernar, no saben gobernar y nos están arruinando, punto. Se va a engañar a la gente. Mire, digamos la verdad, si no hay dinero, no hay dinero. El déficit de la seguridad social se debe a las escasas aportaciones por el paro, el trabajo temporal y precario. Que ahora salgan a manifestarse, pero a darle las gracias al gobierno porque la vamos a subir el 3%, tres veces más de lo que... Convertir esto en una subasta. Gobierno ladrón nos roba la pensión. Es la clase dominante, la oligarquía financiera, las grandes multinacionales. Son ellos, los grandes terratenientes, son los verdaderos culpables y al mismo tiempo los beneficiarios de la situación actual. Los políticos no son nada más que instrumentos a sus servicios. Gobierno ladrón, nos roban la pensión. Estamos hartos. Dan 60.000 millones de euros a los bancos. Estamos hartos. Rescatan las autopistas. Estamos hartos. Tienen casos de corrupción. Estamos hartos. A mí me han subido dos euros. Estamos hartos de que el gobierno nos tome el pelo. Decidieron enfrentarse a la policía y abrirse paso con la barricada. No terroristas, somos pensionistas. No terroristas, somos pensionistas. Yo no digo más, pero al IPC. You must survive.